Antes de esto vamos a aclarar algo, porque yo recién dije allá que había una verdadera enemiga de Zulema, quien era la esposa de Carlos Mánez con todas las idas y vueltas. ¿Alguien se acuerda cuándo fue el año que los echa patadas de olivos? Sí, el 12 de junio del 90. Ahí está. En ese momento, en el 12 de junio del 90, ese momento que nosotros veíamos y nos caía muy mal como un señor que era presidente de la nación y echaba a su familia, después los resolvieron, pero en ese momento los echaba. Uno de los temas por los cuales Zulema estaba enfurecida, tenía nombre y apellido, tapado de piel y minifalda. ¿Estamos? Para que quede claro cuál es ese por qué. Celos. Qué calladito que estás, Luis. Vos decís, Demi, que esa visita recurrente era la que claramente a Zulema la tenía muy atada. Era uno de los temas en los que, además, había otras esposas de otros políticos que no los vamos a tocar, porque creo que todavía están juntos. Pero el señor tuvo historias también con otras esposas de otros políticos que estaban en su gabinete. Pero vámonos para el lado de María Julia para que Luis no se hiperventile y lo perdamos acá al aire. Cambiemos el punto. Vamos a cambiar el punto para que Luis vuelva al eje. El matrimonio de María Julia Zulema es casada con Francisco Rizet en 1973. Yo nacía, ella se casaba. Y era... Con ellos de acá. Con él debutó sexualmente, dicho por ella. Pero pará, Diego. Dicho por ella. Recalgo que he dicho por ella, porque todo el tiempo se usaba esa cosa de la seducción de la mujer. Sí, le encantaba. Y ella en sus declaraciones decía, debuté sexualmente con él. Después recorrió el tiempo y lo ganó. Recordemos a qué se dedicaba el esposo. ¿Se acuerdan ustedes? Fundación Vida Silvestre, ¿o no? Claro. Sí. Muy loco. ¡Qué contradictorio! Muy loco el tapado de piel. Claro. Fundación Vida Silvestre. A ver, porque esas son cosas que hacen la... Como dice Diana, la familia Erice es una familia bien. Sí. Ellos tenían todos los campos del Tuyú. Es decir, son todos los campos que vos vas a agarrar por la ruta 56, van todos los que van. San Clemente, el Tuyú, todos esos bañados. Todos Tuyú. Y ahí establecieron más luego lo que sería la protección de Vida Silvestre. ¿Por qué? Porque ser conservacionista queda bien. Sí, pero insisto. Es no conservacionista, pero la señora Erice acá va a poder decir que valía fortuna. Igual no había mucha esa lógica en esa época, ¿no? Como de entender. Pero si está casada con un señor de la Vida Silvestre... Acá está. Este es el marido. Ahí lo tenemos. Mirá. Mirá, pará. Pará. Vos fijate, tiene la chivita, pero no tiene el bigotito, ¿no? Sí, hay bigotito. ¿Tiene? Ahí viene. Hay bigotito. ¿Por qué no se le ve bien el bigotito? ¿Por qué no se le ve bien el bigotito? Pasó a ser el año pasado el señor. Sí. Muy bien. Bueno, siga. Ahí tenemos una María Julia que... Está exponiendo muy bien, ¿eh? Fue muy seductora, fue una mujer muy seductora. Una cosa no quita la otra. Que se haya portado mal no significa que no haya sido una mujer que, como toda esa gente, porque inclusive el propio Carlos, era gente muy seductora que atraían y la gente los quería mucho. Y muchas decían, no me lo bancaba, lo conocí, qué divino. Y con María Julia pasaba lo mismo. Carismático. No me la banco, la conocían y decía, qué mira divina. A ver, pará, pará. Vamos a ver los mejores. Que vedo, a ver, ¿entendés de joyas vos? ¿Cómo? ¿Entendés de joyas? Un poco, sí. Esa pulserita que tiene María Julia. ¿Cuánto puede haber estado valuada en ese momento? Exactamente. No, ni idea. No sé, ¿en ese momento cuánto puede estar valuada? Mucho oro. Sí, eso es oro puro. Oro puro y el anillo ni te cuento ni una piedra. Unos miles, tranquilos. Unos miles. Sobre todo en esa época. Bueno, seguimos. Lo que dijimos al principio, la verdadera enemiga de Zulema Yoma, con este ejemplo que puse del día que el expresidente decidió echarlos de olivos, justamente es uno de los que tuvo muy relacionado y a raíz de otro amorío de Carlos Saúl, se enoja, no tanto, porque después siguieron ligados, pero se enoja y se distancian un poco. Pero fue uno de los compañeros que creaban entre el placer y el poder. Iba creciendo y cada vez se potenciaban cada vez más para... Había varios partidos políticos ahí, ¿no? Exacto, varios. Sí, no había mucha bandera. Vamos a otro. Este no se pierde una, chica. Le mandamos un beso. No, no se pierde... Coti, Nocilia, no se pierde una. Pará. Está toda, cada vez que se camina. ¿Le puedo pedir un favor? Por la duda no le mandes un beso. Sí. Por la duda. Por la duda. Todos lo conocemos en su momento, bueno, porque tuvo varios romances, entre ellos a Malita, entre su momento Raquel Mancini, en ese momento con María Julia Alzogaray, Jesús Iglesias Rouco, periodista. Escribía en la prensa, creo. Escribía en la prensa. Tenía unos editoriales, recuerdo que eran... Había gente esperando el diario en el kiosco para leer esta editorial. Bueno, estamos hablando de gente capaz que a la vez tenía sus... Coqueteaban con el poder todos en esa época. Exacto, pero no significa que lo va a nombrar ahora, sobre todo. Y no, no, claro. Un periodista deportivo. Bueno, pero no está acá. ¿Quién? Agregalo, Luis. Agregalo, agregalo. Sí, sí, comenzó siendo periodista deportivo. No me asustes, Luis, pensé que estabas hablando del otro. No me pongas, me agarro un vaído y me parezco panigas. Bueno, no, 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 que tenés que terminar. Bernardo Neustad, si había alguien del menemismo, que uno estaba acostumbrado, era Mariano Grondona, y Bernardo Neustad, a Mariano lo dejamos afuera, Bernardo formó parte de la vida de María Julia, que ha sido visitante del programa de Bernardo, y Hernán Gómez... Ah, ¿era por eso que iba el programa de Bernardo? No, no, iba porque formaba parte del gobierno, porque había... Porque todo el menemismo iba. Había un par de temitas. Roberto Domi... Y perdón, no sabía que había salido con él. Y el exministro, mirá. Yo tampoco sabía que había salido con él. Bueno, le mandó... No, bueno, está bien. Tenía buena relación y se hablaba de amoríos. Estamos hablando de los rumores que eran realmente muy fuertes. Algunos para confirmar como lo que pasaba con Carlos, pero... Yo recuerdo que en aquel Cabeza a Cabeza aparecía con Neustad... No, Andrea del Boca, ¿se acuerdan? Sí. Neustad con Andrea del Boca. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. No sabía. No me acuerdo, pero tengo memoria selectiva. Bueno. Sí, Dromi. Dromi, que bueno, el exministro que todos conocimos. De economía, sí. Había buenos... Vieron que ahí hay ministros que se llevan mejores con otros. En este caso, dialogaban tanto que tuvieron una buena conexión. Raúl Rabanaque, caballero, Leo está muy cerca y tiene anteojos. Exdiputado, Miguel Ángel Vico, ¿se acuerdan? Ah, la leche podrida. Gracias, no quería ir, porque veníamos del agua podrida, pasamos a la leche podrida. Todo seo acá diciendo leche podrida. Sí. Jugaba muy bien al básquet. Era una verdad. Jugaba muy bueno, como Carlos. Acá Carlos, Carlos lo invitaba a jugar y todos le pasaban la pelota y metía los triples o dobles, pero porque era el presidente. Nada más lo dejaban ganar. Que decían que muchos lo dejaban ganar. Bueno, ella también. Era muy competitiva y cuando tenía mucho poder, la dejaban ganar. Te digo, ¿y? Y te digo... Estamos por último. Bueno. No, no. Termino de ver a la hija. Por eso. Por eso. José Manuel de la Sota. La había candelaria, la había en la puerta. Por eso. Va a venir a golpear la puerta. No. Se habló en su momento un señor muy pintón, seguro que estaba en un impasse. De José Manuel de la Sota. Sí, el exgobernador de Córdoba. Así que, digamos, son algunos... ¿Ves qué pasa, Lucho? Bueno, como acá en la tarde no nos gusta ser hipócritas, así como nosotros hemos hablado de la corrupción, la fiesta, el despilfarro, el poder, la política, la connivencia con empresarios, también con periodistas y demás, había muchas fiestas sexuales en las noventas. Ah, ¿verdad? Perdón. ¡Sí, señor! ¡Claro que no se que le iban a asombrar de la lista al lado! Perdón. ¿Nosotros dónde estábamos, Tartu? Pero escuchame. ¿Qué estábamos escribiendo? Google del Ascenso estaba escribiendo yo en crónica. Yo estaba en la primaria, sí. Obvio. ¿De qué época? Era muy chiquita yo. Por eso la lista es tan larga. Ahí la fiesta abundaba. No, y además algo que dijiste vos, Dianita, el tema del uno a uno invitaba de verdad a que era todo muy accesible y además de que les gustaba la joda más que respirar, y esto, digámoslo, porque era así, les gustaba la joda más que respirar a todos, teníamos gente capacitada, perdón, gente capacitada con dinero y posibilidades. Sí, pero además una cosa es que te guste la joda y otra cosa es que te guste la joda y también que te guste mostrarla y contarla. Era la época. Vos decís que la joda hay que esconderla. No, no digo que hay que esconderla. Yo lo que digo es que en estos casos pareciera... Vos sos media escondedora, me parece. Porque ya vio. Viste, tiqui, 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 tiqui. No es que soy escondedora, pero digo, parece como que era parte del placer. Es que hoy en época de redes sociales es todo más privado. Los pasamientos sin celulares, no mostremos. Bueno, discúlpeme.